El pasado 16 de marzo se cumplió la fecha estipulada para que la procuradora delegada para el caso del nariñense Javier Cadavid entregara la informe de revisión del expediente a la Corte Suprema de Justicia y a partir de ello la institución definiera la situación del Oriental. Casi cuatro meses después, Javier permanece en la cárcel La Paz de Itagüí, donde lleva ocho años recluido, acusado de extorsión agravada e enriquecimiento ilícito. Aún cuando Alia Rojas y Karina, exmiembros del Frente 47 de las FARC, se han hecho responsables de dichos delitos. No nos han respondido absolutamente nada, son las palabras de Felipe Cadavid, hijo de Javier, refiriéndose a la Corte Suprema de Justicia, entidad que nos negó la petición de caza por cárcel que solicitamos hace aproximadamente dos meses, mientras se esclarecía el caso de mi padre. También indicó que unos abogados le plantearon a mi papá que se acogiera al proceso de paz, pero asumiendo algunos delitos, y pues si uno es inocente no va a aceptar nada, entonces descartamos esa posibilidad. A la fecha, el caso de este hombre, quien era un líder en el corregimiento de Puerto Venus, en Nariño, lugar donde tuvieron las acciones que lo tienen preso, no ha recibido respuesta favorable por parte de la justicia colombiana, incluso cuando las pruebas en su contra se han agotado a lo largo de ocho años de proceso. Mientras tanto, Felipe, junto a sus cuatro hermanos, están preparando un acto más simbólico en la Corte Suprema, porque no vemos una salida, hemos agotado todos los recursos.